¡Hey! Soy DomiBat y esto es DomiGames. Algunos os preguntaréis, ¿Pero Domi, qué es esto que nos traes? Bueno, tranquilo amigo, que ahora lo vas a entender. De hecho estaba pensando en cómo explicaroslo, pero como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Así que antes de probar este juego que he hecho y jugarlo con vosotros, os voy a poner un pequeño trailer. Nada, sobre todo enseñando zonas del juego. Yo creo que os va a molar. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! No es de vista lateral, sino que también cambian los combates. De hecho son totalmente diferentes a como los conocéis. Venga, caña, empezamos. ¡Dentro vídeo! ¡Que empieza esta aventura Pokémon en 2D! ¿Eres un chico o una chica? Podemos escoger un chico, podemos escoger chica, pero en este caso yo me voy a quedar con el chico, con Gold. Por cierto, mi personaje favorito, mi Pokédex Holder favorito. Ahí está Oak. ¡Hola! Estás en el mundo de los Pokémon. Me llamo Oak, pero me llaman Profesor Pokémon. Bueno, encantado. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. La gente y los Pokémon conviven ayudándose unos a otros. Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos. Bueno, lo de siempre, ¿no? Pero aún hay muchas cosas que no sabemos. Quedan muchos misterios por resolver. Por eso estudio diario a los Pokémon. ¿Cómo has dicho que te llamas? Bueno, pues en este caso vamos a ver... Domi. Domi me llamó. Domi. Domi, prepárate. Tu propia historia Pokémon está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos. Te espera un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. ¡Vamos! Nos vemos. Y aquí estamos. En Pueblo Primovera. En nuestra casa. Todavía en las estanterías. La televisión. ¡Ah! Domi. Nuestro vecino, el Profesor En, te estaba buscando. Dijo que quería que le hicieras un favor. ¡Ah! Casi se me olvida. Ya entra y... Bueno, mira. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos para afuera. ¿Qué es lo que queréis ver? ¡Aquí está! Esto es lo que queréis ver, ¿no? Mira, mira qué bonito. Mira qué bonito. Vamos a hablar con este. ¡Hola, Domi! Dicen que el Profesor Elm ha descubierto nuevos Pokémon. Y es que son todos los NPCs de siempre. Vamos a ver el agua. Mira qué bonito. Mira el agua. Las olas. Cómo se mueven. Aquí está Silver. Así que este es el famoso Laboratorio Pokémon de Elm. Hmm. ¿Qué estás mirando? Y nos echa con su clásica patadita. Vamos a ir al laboratorio directamente. Quiero conseguir al inicial. ¡Domi! Aquí estás. Tengo que pedirte un favor. Estoy llevando una nueva investigación Pokémon en este momento. Me preguntaba si podrías ayudarme, Domi. Mira. Estoy preparando el discurso que daré en una conferencia. Pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender. Bueno. Necesito que cuides de un Pokémon que capturé hace poco. Venga, eh. Dámelo. Dámelo enterito. No sabes cuánto te lo agradezco. Cuando haga públicos mis hallazgos, habremos ahondado un poco más en los misterios que rodean a los Pokémon. Con toda seguridad. Ahora le llega el correo. Que sí. Que tienes un email. Maja. Vale. Eh. Escucha. Conozco a alguien llamado señor Pokémon. Investiga cosas extrañas y le entusiasma. Venga. Por favor, Elm, hijo mío. Pues sí. Pues sí. Vamos. Voy a ir yo. Voy a ir yo. Dame a Sindacuil, que además está en el medio. Lo voy a coger directamente. A mí déjame tranquilo, Elm. Por favor. Venga, elige. Lo tengo muy claro. La verdad, soy un follafuego, como diría Eric Losti. ¿Quieres a Sindacuil el Pokémon de fuego? En efecto. Yo también creo que es un Pokémon genial. No vamos a ponerle ni mote, la verdad. El señor Pokémon vive un poco más allá de Cerezo. La próxima ciudad. Es casi una ruta directa. Así que no tiene pérdida. Pero por si acaso, aquí tienes mi número de móvil. Llámame si ocurriera algo. Realmente, antes era menos recta que ahora. Ahora es bastante más recta. Ahora sí que no tiene pérdida. Tengo ganas de enseñaros los nuevos combates. Están muy chulos. Son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Vamos a coger este objeto y a ver si nos sale un Pokémon salvaje por aquí por la hierba. Por cierto, antes de seguir, tengo que hacer una pequeña pausa para enseñaros esto. Pero mira qué camisetón. Está guapísima. Un poquito de Chico Edgy, ¿no? De Bad Boy. Pero está muy guapa. Y mira esta. Son de Pampling. Os dejo por abajo el enlace. Por si queréis comprar alguna. Porque tiene una cantidad de camisetas de Pokémon. Que es una barbaridad. Guapísima esto. Es la madre que me parió. Mira, aquí nos sale uno. Aquí nos sale uno. El primer Pokémon que nos sale es un Sentret. Un Sentret. Vale. Nivel. Vamos a verlo ahora. Ya veis que la interpaz es totalmente distinta. Es una batalla lateral. Nivel 3. Vamos a hacer placaje como un cabrón. Tengo ganas de que aprenda Asquaz. Y os va a molar. Os va a molar. Que cada ataque tiene su propia animación. Lo que pasa es que, claro, aquí están haciendo placaje los dos. Entonces, pues, es bastante cutre el movimiento. Quería descansar un poco. Así que guardé la partida. Como veis, son los NPCs de siempre. De Pokémon, oro, plata y cristal. Y aquí llegamos a Ciudad Malva. La verdad que no ha tenido pérdida. De hecho, aquí tenemos este señor que nos podría enseñar el sitio. Pero bueno, creo que lo tenemos bastante claro. Vamos a entrar en el centro Pokémon. Y os voy a enseñar cómo es. La distribución de todas las casas es igual. Y de paso curamos. Venga. Y de hecho, también os voy a enseñar lo que viene a ser esto. La tienda Pokémon por dentro. Es todo bastante sencillito. Una tienda recta y ya está. No hay que complicarse la vida. Vale, siguiente ruta. Y aquí está. Aquí está la casa del señor Pokémon. Tengo ganas de enseñaros los combates contra entrenadores. Os van a molar. Os van a molar. Hola, hola. Debes de ser Domi. El profesor él me dijo que vendrías. Esto es lo que quiero que examine el profesor él. Domi recibió un huevo misterioso. Domi puso huevo misterioso en objetos clave. Bueno, todo esto vamos a pasárnoslo sin más. Mucho texto. Demasiado texto. Venga. Por favor. Quiero, quiero saber. Quiero enseñarles cosas. Venga, por favor. Mira, antes de volver a Pueblo Primavera. Aquí está Juanchano. Y el rato, por Dios. De verdad. Vamos a volver. Vamos a volver, por favor. Tengo ganas de enseñaros los combates contra los entrenadores. De hecho, tampoco queda mucho para que los veáis. Básicamente porque en cuanto salga de Ciudad Malva por la izquierda voy a encontrarme a Silver. Ahí está. ¿Tienes un Pokémon de laboratorio? Qué desperdicio. Alguien como tú. ¿No escuchas lo que te digo? Bueno, yo también tengo un buen Pokémon. Te enseñaré de lo que hablo. Y ahí va. El primer combate contra un entrenador. Contra Silver. Bueno, contra Silver. Contra interrogaciones. Interrogaciones envió a Totodile. Adelante, Cyndaquil. Bueno, no creo que se nos complique demasiado. También depende un poco de las stats que haya tenido bastante suerte o no. Al principio creo que sí. Vale, sí. Sí, 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 sí. Esto lo tenemos. Nada. Placaje tras placaje. A ver si os enseño luego un combate teniendo ascuas, pantalla humo y demás ataques. Porque, joder, estamos aquí viendo simplemente las animaciones de arañazo y placaje. Un poquito cutres. Ahí está. Totodile enemigo debilitado. Lo siento, Silver. Otra vez será. Me llamo... Voy a ser el mejor entrenador de Pokémon del mundo. Y nada. Ahí se va. ¿De verdad os pensabais que me iría sin combatir contra el ser más poderoso de Yoto? Y probablemente del mundo Pokémon entero. Joven Chano, por fin volvemos a vernos las caras después de tanto tiempo. Envía a tu ratata, sí. Envíalo que se ve chamuscadito. Porque he entrenado, básicamente, para poder enseñaros otro ataque que no sea placaje. Así que, ahora sí que sí, vamos a ver ascuas. Ataque rápido hace, ¿eh? Hijo de puta. Y me la llevo. Me lo cargo, pero me la llevo. Pues nada, lo siento, joven Chano.